Un día de alegría hoy, de tremenda alegría porque Juan Piglianini por tercera vez obtiene un campeonato. Es de salto y es un orgullo para salto. Nos sentimos muy contentos, muy emocionados. Gracias al equipo que está presente acá también, que son un poco los que lo van llevando a Juan Piglianini. Dice Juan Piglianini, ellos son los que le debo todo a ellos. Sí, pero si no hay alguien que maneje, no. Y Juan Piglianini maneja, manejó en moto como un genio en moto y un genio en el automovilismo. Así que Juan Piglianini, nosotros modestamente como corresponde te recibimos y nos sentimos orgullosos por este nuevo triunfo. Ojalá sean muchos triunfos más. Ojalá sean muchos triunfos más porque salto a través de una persona como vos, lo conoce, ¿viste? Así que muchas gracias en nombre, circunstancialmente soy el Intendente de Salto y muchas gracias en nombre del pueblo de Salto. Gracias por todo. Bueno, buen día para todos. Bueno, Ricardo, bueno, a todos los chicos acá de la mesa. Bueno, solo un poco como lo dijo Ricardo, la verdad que acá hay un equipo atrás, que un poco lo dije ayer. A fin de año se van a cumplir más o menos 20 años que armé el equipo propio. Y bueno, he estado muchos años acá en Salto, después lo llevé en su momento a Chivilcoy, volví para Salto. Y bueno, siempre apuesto por la ciudad, ¿no? Creo que el valor que le doy mucho a esto es el grupo humano que formé en todos estos años. Creo que por ahí han pasado mucha gente que me ha acompañado. Y hoy, como lo dije ayer en los medios, en todos lados, hoy creo que tengo el mejor equipo de la categoría, ¿no? Pero, no me cabe duda, para mí es el mejor, el grupo humano que tengo que me acompaña para que yo pueda hacer esto, ¿no? Acá hay mucha gente de muchos años de experiencia. Hay un grupo muy grande atrás, los chicos son cuatro, pero bueno, están viniendo el otro grupo en el semi, en el camión. Para que ustedes tengan idea, nosotros viajamos en avión anoche. Hoy los chicos a las 8 de la mañana están trabajando ya para volver a viajar el día miércoles para correr el TC. Y no paramos, son muchas noches, muchos días, no hay domingo, no hay feriado, no hay nada acá. O sea, acá no hay horario. Y bueno, yo lo disfruto mucho eso, disfruto mucho el taller, el equipo. Y hoy, nada, la gente me lo transmite, los autódromos, los autos son los mejores presentados, el BOG el mejor presentado. Eso, nada, me llena de orgullo porque lo armé desde un inicio donde prácticamente no tenía nada. Y bueno, pasaron muchos años para que hoy pueda tener presente que hoy tengo. Y gracias al equipo, al grupo, ¿no? Entonces hoy apuesto por la ciudad, apuesto por generar el trabajo para la ciudad, para que aprendan los chicos, vivo tomando gente, para que aprendan lo que es un oficio, una autocarrera. Más allá de una autocarrera, hay mucha gente que vive del auto de carrera acá en la ciudad. Y bueno, soy un loco de enseñarle a la gente, a los chicos, que aprendan un oficio. Y este es uno de los oficios completos, donde he sacrificado, sí, tengo una fábrica al lado. Y bueno, realmente le digo a veces a los chicos, vivo tomando gente más para la autocarrera porque es difícil. Hay que tener mucha pasión para hacer el automovilismo, ¿no? Porque acá uno deja a la familia, no hay horario y no es para cualquiera esto, ¿no? Entonces, resalto mucho eso, el trabajo humano que hay atrás. Y como lo digo, el día que no tenga el equipo no corro más, es una realidad. El día que yo desarme el equipo o decida bajarme, estoy más grande hoy. Hoy siento que estoy competitivo, pero bueno, los años pasan, ¿no? Y bueno, cada vez me cuesta un poco más por todo lo que me genera atrás. No es que solo voy a correr, sino que soy parte del equipo, de la organización, de compartir el día a día. Y bueno, me lleva mucho tiempo, pero como lo disfruto y tengo una pasión tan grande por lo que hago, nada, estoy hoy orgulloso, ¿no? Ganar tres campeonatos seguidos contra rivales hoy, sabiendo, contra Werner, que es el campeón del turismo carretera, ¿no? Entonces, contra un equipo como fue Toyota, que invirtió muchísimo dinero este año para poder ganar el campeonato y bueno, se lo volvimos a ganar, ¿no? Entonces, habla del mérito del equipo del turismo carretera. Mira, la verdad, la carrera pasada nos vinimos muy mal, teníamos un auto para poder ganar la carrera en la Pampa, donde íbamos a llegar con chances concretas de pelear el campeonato del turismo carretera, ¿no? También, esta última fecha en San Juan y nada, elegimos mal las gomas con el equipo, me hago cargo del error. Gran parte de la decisión fue mía y nos vinimos muy mal de la Pampa. La verdad que nos costó reponernos dos o tres días de esto. En el medio teníamos la carrera esta y definíamos el campeonato también. Y bueno, pelear en dos frentes hoy del automovilismo nacional, en el nivel hoy competitivo que están hoy las categorías, los equipos, la gente profesional que hay hoy, nosotros haciéndolo todo acá en Salto, pelear en dos campeonatos, por ahí la gente no lo sabe, pero hay muchas horas atrás, mucho sacrificio. Y bueno, creo que este es el premio, a lo mejor del error que cometimos en la Pampa, volver a ganar el campeonato de la camioneta. Obviamente tenemos chances el fin de semana, son matemáticas, pero bueno, vamos como lo tengo pensado. Voy por ganar la carrera de San Juan, que nos falta ganar este año en el turismo carretera. Y bueno, estamos cerca, hemos encontrado un buen equilibrio en el auto. Y bueno, solo palabra de agradecimiento, obviamente a toda la gente de acá de Salto también, a vos Ricardo siempre estás. Como dije, apuesto por la ciudad, apuesto por el equipo acá. Y hoy, como lo dije, tengo uno de los mejores equipos a nivel país, ¿no? Entonces estoy orgulloso de que lo formé yo desde la nada, con mucha gente que me ayudó, de todo el país, ¿no? Creo que hoy tengo, el WhatsApp ayer eran 400 mensajes, una cosa de... O sea, todavía no terminé de contestar y bueno, eso habla, creo que hay mucha gente que te sigue en todos lados. Y bueno, es uno lo que ha sembrado en todos estos años, ¿no? Así que estoy feliz, orgulloso, ¿no? De nada, de mi hija, disfrutar, de mi mamá, de mi señora, de toda la gente que nos acompaña, del grupo. Y soy un apasionado, ¿no? Creo que me conoce, sabe de la forma que lo hago. Por eso disfruto que esté en Salto, Ricardo. Vos ya me conocés, un poco has estado allá en el taller y nada, quiero que esté todo impecable. Y que, obviamente, que se nombre la ciudad porque es de donde yo nací, de donde soy. Y bueno, ¿qué más puedo pedir? Así que soy un agradecido a toda la gente que me ayuda. Y nada, me emociona porque, bueno, la verdad que ayer tenía, para que entienda la gente, el día viernes estábamos primero y el sábado clasifique octavo. O sea, las chances eran bravas de pelear el campeonato y me hizo fuerte, me hizo muy fuerte. Que hacía rato que no sentía esa sensación de salir. Sabía que iba a ser un desastre si no lo ganaba. Iba a ser un desastre porque tenía la mentalidad que iba a ir a todo o nada. Sabía que tenía que ir con la precaución de no equivocarme. Y bueno, después la camioneta de Guerno se rompió. Pero tenía la mentalidad de ganarlo sea como sea por el grupo, ¿no? Porque sé todas las horas. Y bueno, a veces eso, cuando compartís esas cosas con el equipo, se te hace más difícil. Porque cuando un piloto es contratado o va simplemente a la carrera, no ve la trastienda que uno hace. Y bueno, eso se me traspasa a mí arriba del auto. Entonces, esa pasión que tengo y esa forma de aguerrido que soy, que muchos dicen que soy el más áspero. Pero bueno, es por eso, ¿no? Es porque veo todas las horas que le dedicamos para esto. Yo simplemente, o sea, vivo pensando en esto. Y bueno, entonces eso, nada, estoy feliz. Así que bueno, agradecido a todos. Gracias por estar. Y bueno, a vos Ricardo, a toda la gente de Salto, al municipio, a Camilo, que siempre está también. Y bueno, a todos. Simplemente gracias. Juanpi, vos decías el año pasado que ganar un campeonato a nivel nacional era increíble. ¿Cuáles son las sensaciones de ganar tres campeonatos seguidos? Realmente excepcional. Sí, lo dije ayer. Cuando gané el primero, o sea, gané muchos campeonatos en moto. Y vi tener automovilismo, se me había sido difícil. Y bueno, cuando gané el primero, bueno, la realidad fue una emoción muy grande. Ganamos el año pasado otro. Y bueno, ya cada vez es más difícil, ¿no? O sea, obtener tres seguidos. El de este año fue muy difícil, ¿no? La realidad fue eso. La categoría se profesionalizó tal al nivel que hay rivales como son de... Es el turismo carretera. Es prácticamente los mismos equipos, los mismos pilotos. Y bueno, por eso te digo, estuve peleando con Mariano Guarni, que es hoy el actual campeón. Y el que está primero en el TC. Entonces, es mucho más difícil, ¿no? Y por eso era... Y el año que viene va a ser más difícil. Va a haber 40 camionetas. En el que viene 45, no sé, la cantidad que están armando. Y una categoría en crecimiento total. Entonces, como te dije, peleando hoy en dos frentes, porque también estamos peleando en el turismo carretera. Nada, con el mismo equipo, la misma gente, los mismos chicos. Nada, yo sé lo que... Yo sé lo difícil que es. Por eso a veces lo nombro un poco ahora. Lo hice un poco largo, pero para que entienda un poco la gente lo que es las trastiendas de un equipo. Y lo tienen acá para verlo cuando quieran. Yo invito a la gente que vea lo que se trabaja en un taller, ¿no? Así que... Y al que le gusta a los chicos, invitarlos a que quieran trabajar. Soy el primero que invito a la juventud para que tengan un oficio como hoy se necesita, ¿no? Que lo que los chicos aprendan. Y el automobilismo es algo importante. Citando la carrera de ayer. Más allá del abandono de Werner, ¿Fue muy importante el primer pescar? Porque me parece que ahí creíste más en estar convencido que ibas para adelante. Sí, la primera largada fue... Pensé que iba a pasar algún auto y no lo pude pasar. Y justo fue el pescar la primera vuelta. Y ya la segunda largada fue distinta. Ya largué con otra decisión. Es complicado porque, bueno, cuando estás pidiendo un campeonato los riesgos que vos corres son distintos, ¿no? Porque sabés que es un error y el error está a la orden del día. Y entonces largué la segunda largada ya arriesgando. Ya pasé a dos. Se enredó un poco la carrera ahí. Después un poco de Chapur me la hizo un poco difícil. Hasta que lo superé. Y, bueno, después fue justo cuando se rompe lo de Werner. Pero sabía que el ritmo de carrera nuestro de la camioneta de mitad carrera para adelante era muy bueno. Ya lo habíamos visto los días anteriores. Entonces sabía que la tenía que esperar, ¿no? De hecho fue así superar los rivales sobre las últimas 3, 4, 5 vueltas. Por eso dije que de no romperse la camioneta de Werner hubiese sido mano a mano a todo o nada, ¿no? Así que, pero bueno, creo que me lo hice un poco más fácil, ¿no? Así que no sufrí tanto. Muchísimas gracias. Gracias a todos.